...desarrollar infraestructuras locales a través del desarrollo del NAR y de la infraestructura de la red. El proyecto ALI, como les comentaba con anterioridad, intenta colocar a Tenerife, busca colocar a Tenerife un anillo de telecomunicaciones a todos los operadores, vendiendo los márgenes de los operadores, de manera que estos a su vez puedan desarrollar nuevas infraestructuras y por tanto mejorar la oferta de servicios y la calidad de los mismos. Y, como consecuencia de todo ello, aumentar el operador pueda tener en condiciones competitivas el desarrollo de esta infraestructura, la capacidad que vamos a poder tener con nuevos servicios ofertados a las empresas de telecomunicaciones y que por tanto también va a ser un punto fundamental para ofertar servicios al exterior.